Una nube en los ojos, en la mano un flechazo, y en mi rectora y yo, entero yo que me juzgué, quiso en tu baula reírse, manchándome frente a un traje, por tan mala lugar, sin compasión lo ayudé. A mi caso fue una noche, que en mi lengua llegó escrita, una pierna miradita, a la eje de perdón, yo que en el secreto es tu baula, puse aquí la mi venganza. Cuando vio el cantor aquí, que a los labios de la infiel abajo se prendió, los dedos se brindan bien vacón, y con el colgado yo le abrí el corazón. Y desde entonces, mi alma barrabunda, hasta lo agarró yunda, de que no tiente amor, pero juntos quiero alivinar sonriendo, que no tiente amor, pero yo que está abriendo, la chusa abriendo no. A mi caso fue una noche, que en mi lengua llegué, una pierna miradita, a la eje de perdón, yo que en el secreto es tu baula, puse aquí la mi venganza. Cuando vio el cantor aquí, que a los labios de la infiel, y como abrojo se prendió, los ceros sentí tan tiel y vacón, y luego al hogar yo le abrí el corazón.